Tu me recuerdas al bailar La sonrisa de las olas Cuando te mueves veo tu cuerpo esmaltado por el agua Largos cabellos de gitana te extienden por tu espalda Gaviotas hay en tus manos que de pronto se estremecen de placer Y echan a volar partiendo en busca de la libertad Es tu vestido azul y malva la claridad del día Eres un hilo de deseo que fluye entre mis venas Alzas tu falda derramando manojos de cerezas Es tu mirada insolente una caricia seductora y animal Dientes de marfil abren heridas en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Los vemos en el próximo video! Baila gitana sobre el agua, que la luna está muy loca Viene cubierta de albahaca, beber miel en tus labios Tiñe de plata la esperanza, caliente de tu boca La tienes airada y celosa porque no puede embriagarse como tú Ojos de charol, viene la noche robando la luz Robando la luz Vale, 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 vale Gracias por ver el video.